Ahora les pido que me acompañen a Bolivia. Nuevamente Bolivia es noticia. ¿Por qué? Porque en Bolivia le dieron ya prisión preventiva de cuatro meses a Yanine Áñez, la expresidenta, la expresidenta interina de ese país. Fue detenida, como recordarán, y aquí lo anunciamos puntualmente, el sábado en la madrugada en un operativo encabezado por el comandante general de la policía boliviana, Johnny Aguilera, bajo acusaciones, uno, de sedición, dos, terrorismo y tres, conspiración. Su arresto se produjo después de la aprehensión de los exministros transitorios Álvaro Coimbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía, y de que se emitieran órdenes de captura también para otros cinco miembros de ese gabinete. Tras una audiencia virtual, la justicia boliviana decidió este domingo enviar tanto a la expresidenta como a sus exministros a prisión preventiva durante cuatro meses después de que la fiscalía lo solicitara por riesgo de fuga. Este lunes, Añez fue trasladada bajo fuertes medidas de seguridad a la prisión Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras sus exministros Guzmán y Coimbra fueron llevados a la cárcel de San Pedro para hombres. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó nuevamente la ONU, sí, la ONU hoy sí ha estado muy activa, llamó a los políticos bolivianos a consolidar la paz y pidió un debido proceso tras la detención de la expresidenta interina Janine Áñez y dos de sus excolaboradores. Por su parte, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó también por el diálogo y la reconciliación en Bolivia y pidió resolver los conflictos en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas. Cabe mencionar que la detención de Áñez y de sus excolaboradores y la orden para prender a otros líderes de la oposición han reactivado las tensiones políticas en la nación andina. La exmandataria Áñez tenía previsto una audiencia virtual el domingo con un juez de medidas cautelares. Por su parte, numerosos partidarios de Evo Morales se dieron cita también a las afueras de la policía en La Paz para pedir justicia por los caídos. Los llamados de la ONU y la Unión Europea ponen énfasis en la actuación de la justicia bolivariana y los líderes opositores calificaron los arrestos como una vendetta política y acusaron a Evo Morales de alentarlas. Por su parte, el presidente Luis Arce no se ha pronunciado, pero su vicepresidente sí lo hizo, David Choquehuanca, dijo que no es el odio el que guía los actos, sino una pasión por la justicia. Evo Morales, por su parte, en calidad de expresidente, pidió desde Buenos Aires que se investigue y se sancione a los autores cómplices de la dictadura. La Fiscalía busca detener a políticos, activistas, militares y policías que exigieron la renuncia de Morales en noviembre del año 2019, cuando Bolivia vivía una violenta convulsión en las calles. La convulsión estalló, como ustedes recordarán, tras las elecciones de octubre de 2019, en las que Evo Morales buscaba una cuarta reelección, que fueron renunciadas y anunciadas como fraudulentas por la OEA. Durante un mes, las calles de varias ciudades fueron campo de batallas entre partidarios y opositores y desencadenó la renuncia de Morales y su partida hacia México y el que se escondieran en la Embajada Mexicana al menos diez de sus funcionarios de gabinete. Tanto Morales como Arce han calificado el hecho como un golpe de Estado, pero el dirigente opositor y el expresidente boliviano, Carlos Mesa, de derecha, ha dicho que ese argumento busca encubrir un fraude de los comicios del 2019. Cosa, para no variar, que es un invento de la derecha boliviana, porque incluso el MIT y muchas otras universidades dieron informes detallados de que no se había encontrado evidencia concluyente de un fraude. Y bueno, pues la mejor, digamos, la mejor experiencia para tumbar ese mito es que Luis Arce ganó con muchísimo más porcentaje de votación a Carlos Mesa en el año 2020 de lo que Evo Morales con ese 11% que fuera, cuando fuera derrocado. Pues las cosas están que arden, las cosas están que arden en Bolivia.